Buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial estas plantitas las sembramos el día de ayer como se dan cuenta esta planta está en muy buen estado sembramos alrededor de 400 plantas ayer pero hay otras plantas que se encuentran así si la ves la planta se ahorca al parecer y termina partiéndose o muriendo mira la diferencia si ven la diferencia que crees tu o como crees tu que se llama esta enfermedad y como crees que se debe combatir que deberíamos hacer escuchamos tus opiniones es un problema de semilleros o un problema de campo deja tus comentarios y podríamos resolverlo sembramos 400 plantas y se murieron 20 Dios te bendiga grandemente hasta luego